cómo están mis amigos aquí tengo un circuito muy curioso sobre un motor con encoder estamos haciendo el circuito que pondríamos para poder ver la señal y poder procesar la señal pero antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir y comentar bien veamos que el encoder aquí tiene el voltaje del motor o sea aquí se entra el positivo del motor y aquí el negativo del motor aquí tenemos la fuente de 24 voltios que alimenta al motor estamos alimentando también el circuito del encoder porque tiene la tierra del codificador y ese sería el voltaje del codificador lo estamos alimentando con los mismos 24 voltios es conveniente así para que funcione bien el encoder y la señal tiene dos salidas de señal canal b y canal a si sólo queremos contar las revoluciones en un sentido sin motor no tiene doble sentido podemos usar cualquiera de los dos canales cuando quisiéramos saber el sentido del giro pues tendríamos que hacer la combinación con canal a canal b para saber cuántas vueltas adelante o cuántas vueltas hacia atrás bien esa señal que sale va a ser de 24 voltios porque está alimentado con 24 y aquí le ponemos la resistencia pull up para la señal es una resistencia de 2k y esta resistencia de 10k la conectamos a estudios en el que de 5 voltios para que el voltaje que va a entrar a la compuerta es mi trilla y sea sólo de 5 dado que es un circuito ttl aquí tenemos la fuente de 5 voltios que alimenta el circuito ttl y esa señal del encoder la pasamos por la compuerta de mi trilla cuál es el objetivo de la compuerta de mi trilla reducir o eliminar el ruido de la señal ese ruido obviamente puede provenir del mismo motor o de otros aparatos que estén conectados al sistema y la compuerta es mi trilla pues logra eliminarnos ese ruido la he pasado por dos compuertas ha quedado que la invierte para volverla a invertir y que me salga normal aquí pusimos un pequeño condensador también para ayudar a eliminar el ruido y esta resistencia de carga para que pues el voltaje del condensador se descargue por esa resistencia y a la salida de la compuerta también pusimos una resistencia de carga eso ayuda también a eliminar los ruidos de la señal vemos obviamente que la señal que nos está entregando esa señal cuadrada que está entregando la cantidad de pulsos del red del encoder que me da él el motor vamos a ver cuántas revoluciones tiene nuestro motor aquí tiene 835 rpm y aquí él nos está entregando cuántos pulsos vamos a contar este es en microsegundos si lo ponemos en milisegundos va a ser demasiadas señales vamos a ponerla en 10 milisegundos vamos a ponerla en 10 milisegundos toca detener la simulación un momentico vamos a bueno nos contemos las señales en en 100 microsegundos sería en un milisegundo entonces serían 1 2 3 4 señales 4 señales en mil microsegundos o en un milisegundo sería multiplicar por mil para que me den un segundo o sea quiere decir que me sale entregando 4000 señales en un segundo bien qué es lo que pasa nuestro encoder tiene varios varios pulsos por vuelta entonces quiere decir que él está entregando más o menos unos 4 pulsos por vuelta por eso hay más y más señales que las RPM del motor eso obviamente tenemos que verlo en la hoja de datos del encoder cuando lo estemos trabajando pero creo que no nos dice mayor cosa aquí nos dice solamente que son 416 RPM aquí le puedo yo cambiar estos se dan 416 RPM pero a 12 voltios si entonces si yo por ejemplo pongo aquí el máximo mire entonces él va a tener mayor cantidad de RPM veamos a ver mire está en 5000 claro claro vamos a poner la fuente a 12 voltios creo que ese voltaje de RPM esa vez RPM son a 12 voltios si mire evidentemente estamos en 2737 exacto mire con 12 voltios 2737 RPM pero no me dice aquí en la hoja de datos del encoder cuántos pulsos por vuelta tiene ese es un dato que falta aquí pero que yo lo analicé más o menos está como en 4 pulsos por vuelta normalmente los encoder tienen más pueden tener 100, 200, 300 pulsos por vuelta pero este en particular es así de esa manera pues podemos estar viendo bien la señal el objetivo de la compuerta Smith Trigger que es la que tenemos aquí la 7414 es de evitar que el ruido del motor pueda afectarnos la señal de esa manera tenemos un circuito que pues nos puede estar funcionando para esa señal procesarla y poder estar midiendo las revoluciones del motor perfectamente bueno hasta aquí el video no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar hasta luego